Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Imaginas un juego de Pokémon en el que revives la historia de Ash durante su aventura por Kanto? Pues aquí te traigo Pokémon Ash Grey, un hack rom en el que vamos a hacer justo eso. Seguiremos los pasos de Ash por Kanto, desde que sale de su casa para recibir a su inicial y pasando por todos los eventos por los que pasó él en la primera temporada del anime. Así que nada, ponte cómodo que empezamos. Empezamos la aventura en Pueblo Paleta, de Chill, donde nos vamos para el laboratorio del profe para pillar al inicial. Aquí nos encontramos con el petardo de Gery, quien tras meterse con nosotros se pira. Y ya dentro el profe nos dice que los tres iniciales han sido repartidos a gente que no llegó tarde como nosotros. Pillamos a Pikachu, un Pokémon que tenía este hombre por ahí, y tras hablar con nuestra madre en la salida y cambiarnos el pijama por ropa de verdad, empezamos la aventura. Nos encontraremos un Pidgey, aunque nuestro Pikachu no hace por ayudarnos. Tras esto aparece un Spearow al que le pegamos, y tras esto llama a todos sus primos. Avanzaremos como podamos hasta encontrarnos con esta chica, Misty. Y tras llevarnos su bici, nos encontraremos con más Spearow por el camino. Pikachu sale de su Pokeball para protegernos con un tremendo impacto eno. Veremos a Ho-Oh, que casualmente pasaba por aquí. Y ahora sí, nos iremos a Ciudad Verde para curar a Pikachu. Aquí nos encontraremos por primera vez con el Team Rocket. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Tras una peleilla con ellos, mandándolos a quien sabe dónde, por fin nos vamos al Bosque Verde, donde capturaremos a un Caterpie. Vamos a intentar ser lo más fieles al anime en cuanto a capturas y evoluciones, aunque habrá alguna que se nos pase. También pillaremos a un Pidgeotto, no volveremos a encontrar con los feos estos, e incluso nos encontraremos con el Samurai, quien al igual que en el anime tiene a su Pinsir. Caterpie evoluciona en Metapod, y justo, justo llega un Beedrill que nos lo secuestra. ¡Sin vergüenza! Rescataremos a Metapod, y tras un poco más de viaje, llegamos a la Ruta 2. Aquí conoceremos a Flint, un señor que vende piedras, y tras esto entraremos en Ciudad Plateada, donde nos iremos a por Brock. Y este Onix se encargó de recordarnos que aún no somos nadie. Al salir, Flint nos hará acompañarlo a este lugar para entrenar. Nos contará la historia de Brock y sus nueve hermanos, y nos dará una bola luminosa, con la que Pikachu ahora sí será una bestia. Conseguiremos que Metapod evolucione en Butterfree, y ahora sí volveremos al gimnasio para pegarnos con él de nuevo. A su Geodude lo conseguimos bajar con el veneno, y tras esto los aspersores saltan y comienza a llover en el gimnasio. Y ahora sí tenemos a su Onix delante. Nos tumba a Butterfree de una hostia, por lo que no tenemos veneno, e imaginando que pasaría como en el anime, atacamos con Impactrueno, y efectivamente le afecta. Así que gracias a esto conseguimos ganar la primera medalla. Flint aparece para desvelar que es el padre de Brock, y tras esto Brock se va de viaje en busca de su sueño. Será el mejor criador Pokémon del mundo. Y pues nada, nosotros seguiremos nuestro camino hasta el Monte Moon. Aquí ayudaremos a un pavo al que estaba atacando un Zubat, y ya dentro avanzaremos hasta encontrarnos de nuevo con el Team Rocket. En lo más hondo de este sitio nos encontramos con todos estos Clefeiri, y el pavo de antes dice que va a preparar un viaje con ellos al espacio. ¡Ock! Y así sin más salimos a la ruta 4, y de aquí nos vamos directos a Ciudad Celeste. Aquí la agente Mara nos cuenta textos sobre que han robado un par de cosas, y como ni nos va ni nos viene, nos iremos para el gimnasio. En este gimnasio están las tres hermanas estas, quienes intentan darnos la medalla, pero justo, justo aparece Misty, la cuarta de las hermanas, para hacernos combatir con ella. Pikachu no quiere pelear contra Misty, así que en este combate no podemos contar con él. Tras derrotarla, el Team Rocket aparece con esa cosa para quitar el agua del gimnasio y robar los Pokémon de tipo agua, y como eso está feo, nos pegaremos con ellos de nuevo. Ahora sí, nos dan la segunda medalla de canto. Nos iremos ahora por aquí abajo, llegando a la aldea oculta. En este sitio nos encontraremos con esta chica y su Bulbasaur, y tras contaros el lore de este sitio, que es básicamente un santuario para los Pokémon heridos y abandonados, nos ofrece pegarnos con Bulbasaur para capturarlo. Seguiremos avanzando, cruzándonos con un Charmander en una piedra. Nos iremos al centro Pokémon, donde escucharemos a un pavo presumir de haber abandonado al Charmander, y al enterarnos de que hay tormenta, iremos a rescatarlo y a curarlo. Al salir, el entrenador del Charmander quiere recuperarlo, pero va a ser que no. Seguiremos avanzando, cruzándonos con la agente Mara, quien dice que unos Squirtle la están liando. Pillaremos otro camino, y efectivamente los Squirtle nos tienden una trampa. Pescaremos a Squirtle, quien ataca a Pikachu, y tras un viaje para conseguir curarlo, el Squirtle decide que somos buena gente y se viene con nosotros. Al volver con Mara, nos dice que los Squirtle se entregaron, lo cual está guay. Y ya de aquí seguiremos al sur hasta encontrar el faro de Bill. Hablaremos con el profe para contarle dónde estamos, y tras decirnos que Bill es un pro, nos acercamos a él para ayudarlo a quitarse el disfraz de Kabuto. Dice que se disfraza para meterse en la piel del Pokémon, cosa que suena un poco cucú, pero bueno, quién somos para juzgarlo. Y ahora sí, nos vamos de aquí para llegar a Ciudad Carmín. Pillaremos el repartir experiencia en el club de fans de Pokémon, y tras esto nos iremos al gimnasio. Surge se mete con nosotros por tener un Pikachu, pero bueno, le pillamos la medalla igualmente. Al avanzar un poco más, dos chicas nos dicen que hemos ganado un viaje en el barco, y allá que vamos de cabeza. Aquí un simpático hombre nos ofrece un Magikarp, aunque le decimos que no. Y tras hablar con el capitán y ver cómo James sí compra uno, nos pegaremos con Minions del Team Rocket, y con Jesse y James de nuevo. Volveremos con el capitán, y resulta que el barco ha naufragado. Usaremos un hacha que tenemos para abrir un boquete y escapar, y al salir nos encontraremos al Team Rocket en un trozo de madera. Vemos cómo James tira la Pokéball con Magikarp, quien se enfada tanto que evoluciona. Y tras ser rodeados por Gyarados, nos mandan a una isla aparentemente desierta. Aquí tendremos que recuperar nuestras Pokéballs, que están por ahí tiradas. Nos encontraremos Pokémon gigantes, aunque en realidad son máquinas. Y tras encontrarnos a una Random, esta nos lleva a Portavista, otro lugar que no conocemos. Aquí nos encontraremos con el Profe Oak y nuestra madre, y tras salir y encontrarnos con un concurso de belleza, nos iremos a ver a una señora. Esta dice que quiere hacer un hotel, pero unos Tentacool están molestando, por lo que nos encargaremos de ellos. Resulta que estos Tentacool acaban fusionándose en un Tentacool gigante, y nos tendremos que pegar con él. Tras derrotarlo, nos enteramos de que el hotel está amenazando su hábitat, y por la cara nos iremos con este desconocido a un sitio nuevo. Aquí está la estatua de una doncella, y tras unas pocas paranoias, nos enteramos de que un Gasly estaba poseyendo la estatua. Cosas que pasan, supongo. Un poco más al norte nos encontramos con que los Butterfree están en esa etapa de su vida en la que buscan pareja, y viendo al nuestro, lo dejaremos volar. No estoy llorando, es que me suda el corazón. Seguiremos avanzando hasta encontrarnos con dos chicas en la puerta de Ciudad Azafrán, y con ella nos iremos a Sylph S.A. Nos abandonan aquí, y tras ver en la tele al Team Rocket, quienes presumen de habernos atrapado, una niña random aparece y nos manda afuera. Nos iremos al gimnasio, y aquí nos encontraremos a esa misma niña random, quien resulta que es Sabrina, la líder. Derrotamos a su Abra, y ella nos manda a una ciudad de juguete. Por suerte este señor nos rescata, y nos devuelve a la ciudad de verdad. Nos dice que si queremos derrotar a Sabrina, necesitaremos un Pokémon Fantasma. Y como tampoco tenemos otra cosa que hacer por ahora, nos daremos un paseo por la ruta 8 hasta llegar a Pueblo Lavanda. Aquí nos iremos a la Torre Pokémon, donde tras tirar de una cuerda, pasan cosas, y digamos que salimos de nuestro propio cuerpo. Este Haunter nos enseña una habitación llena de cosas, pero le decimos que no podemos jugar con él, que queremos ser maestros Pokémon. Volvemos a nuestro cuerpo, y el Haunter se nos une al equipo. Nos volveremos con Sabrina, aunque Haunter decide no aparecer, y tras tener que pegarnos contra ella sin él, Haunter aparece para hacerla reír, consiguiendo que la mini Sabrina desaparezca, y que la Sabrina de verdad nos dé la medalla. Ahora avanzaremos por aquí. El color de la pantalla es porque está atardeciendo, no rayarse. Nos encontraremos con un manky al que le daremos un donut, y este nos quita la gorra. Se enfadará, evoluciona, y ahora nos pegaremos con él, consiguiendo capturarlo. Y un poco más adelante, llegamos a Ciudad Azulona. Aquí nos iremos a la tienda de perfumes, donde tras un malentendido, estas chicas se enfadan con nosotros. El Team Rocket nos dirá que solo dejan entrar mujeres en su gimnasio, por lo que nos ayudarán a disfrazarnos para que podamos ir. Aquí dentro, Erika descubre que somos un chico, pero aún así nos permite pegarnos con ella. Al derrotarla, el Team Rocket aparece para meterle fuego al gimnasio. Rescatamos al Gloom de Erika, y al salir, ella nos da las gracias y también otra medalla más. En el centro Pokémon nos encontramos con Misty, quien atrapa a un Psyduck sin querer, y de aquí nos iremos a ver a Susie, una masajista Pokémon. Brock aparece para pedirle que le enseñe, y aquí nos dicen que el salón de belleza que ha abierto al lado está quitándole clientes. Nos iremos allí, y nos encontraremos con que el Team Rocket es el culpable de todo, como siempre. Al derrotarlo, Susie y su Bullpix aparecen para mandarlos a pastar. Y ahora sí, hemos terminado en este sitio. Avanzaremos por la ruta 16, encontrándonos con un pavo que nos habla del Grand Prix de tipo lucha. La hija nos pide que ganemos para que su padre vuelva a casa, y tras avanzar por esta ruta, llegamos al sitio. Aquí nos pegaremos con varios entrenadores seguidos, y por último, con este señor. Al ganar, dice que quiere entrenar a nuestro primip y que volverá a casa y tal, así que le dejaremos a nuestro macaco para que lo cuide. De aquí nos iremos a la planta energética. Aquí nos enteraremos de que los Grimer y Mook de este sitio están impidiendo que funcione bien, por lo que nos tendremos que enfrentar a ellos, capturando al Mook de paso. Un poco más adelante nos encontraremos con esto. Parece que los Diglett no están dejando trabajar a esta gente, por lo que nos tocará encargarnos. Atravesaremos la cueva Diglett y al final hablaremos con uno de ellos. Parece que la construcción de la presa podría ser horrible para esta zona, por eso es por lo que están evitando la construcción. Aparecerán de nuevo los del Team Rocket, esta vez con Pokémon evolucionados, pero vamos, que mismo resultado de siempre. Y ahora sí, accederemos a otro gimnasio más, al de Goga. Este está fuera de Ciudad Fucsia y tras derrotarlo conseguiremos la sexta medalla de gimnasio. Ahora nos iremos a ayudar a esta chica. Resulta que quiere participar en una carrera, pero se ha hecho daño y no puede montar a su ponita. Así que nada, allá que vamos nosotros. Espero que te guste mi trasero porque te vas a hartar de verlo. Sí, ¿cómo? Ganamos la carrera y al salir hablaremos con estos. Dicen que su hijo se ha perdido en la zona safari y bueno, supongo que iremos a buscarlo. Nos daremos un paseo por la zona safari, encontrándonos con que este niño está rodeado de Kangaskhan. Resulta que él es el niño perdido y que estos Pokémon lo han estado cuidando. Tras esto, y aún aquí dentro, nos encontramos con que el Team Rocket está buscando a un Dratini y para ello quieren poner una bomba en el agua. Aparece un Dragonair que desvía la bomba y lo manda a volar y resulta que este Dragonair era un Dratini que el guía conocía. Ea, una cosa menos. Al ir al centro Pokémon, la enfermera nos da una bici para que podamos bajar por el camino bicis, ya que quiere que demos medicina a una de sus primas. Le damos la medicina a la otra Joy y ahora nos colaremos aquí, donde nos encontraremos con otro Ash. Este Ash en realidad es Duplica, una chica que se disfraza de gente y tal. Nos pegamos con Sudito y pues nada, no hay nada más aquí. Volveremos al centro Pokémon para que curen a Pikachu, ya que nos encontramos con un pavo que dice que hay problemas en el mundo digital. Así que nada, nos manda allí. Aquí montamos tremendo Porygon para avanzar y nos encontraremos con que el Team Rocket está de nuevo detrás de esto. Esto, por cierto, hace alusión a un capítulo que censuraron en todo el mundo, supongo que sabéis cuál es. Salimos de aquí, nos encontramos con un Jinx que nos pide ayuda y nos iremos ahora al Polo Norte. Aquí Charmander evoluciona, aunque creo que no era el momento canon, pero bueno. Y al avanzar nos metemos en una cueva. Aquí saldrán nuestros Pokémon para darnos calorcito y tras esto nos iremos a ver a Papá Noel. Le daremos la bota que tenía el Jinx del principio y tras esto podemos volver a lo nuestro. Llegaremos a un bosque lleno de Pikachu, donde tenemos la oportunidad de abandonar al nuestro para que se quede con ellos, pero eso no va a pasar. Un poco más adelante nos encontraremos con un Eevee. Lo llevaremos aquí junto a este niño y nos enteraremos de que sus hermanos tienen cada uno una evolución de Eevee y que él no lo quiere evolucionar. No voy a juzgar al que claramente tiene a Vaporeon. Seguiremos adelante hasta encontrarnos con Snorlax. Resulta que este Pokémon está obstruyendo el paso del agua, una cosa fea. Este señor nos da la Pokéflauta y se la tocaremos al Snorlax. Nos pegamos con él, talamos los árboles y ahora sí el agua vuelve a fluir. Seguiremos con lo nuestro llegando a Ciudad Tenebrosa. En este sitio nos somos bienvenidos por ser entrenadores Pokémon y todo se debe a que hay dos gimnasios que están peleando por convertirse en oficiales. En el anime aquí nos encontramos con uno de los amores más sinceros de todos, el de Pikachu por el ketchup. Nos pegaremos con los payasos de los dos gimnasios y al salir para pegarse la enfermera Joy les deja claro que así no se van a convertir en gimnasios de verdad, por lo que la paz vuelve al pueblo. Un poco más adelante llegaremos al circo. En este sitio tendremos que ayudar a un señor a conseguir un executor. Lo pillaremos en un bosque de al lado, se lo daremos y aquí era donde debería haber evolucionado Charmander, pero bueno. Un poco más adelante nos encontramos con una chica que quiere evolucionar a su paras. Nos pegaremos con ella para ayudarle y tras ver como su set ahora es gigantesca, nos iremos a Ciudad Neon, la ciudad que nunca duerme. Aquí encontraremos a Jigglypuff al que le daremos un sitio estupendo para que cante. Jiggly duerme a todos los de la ciudad dejándolos descansar por fin y tras esta buena obra sin querer nos iremos a una excavación. Gary estará aquí haciendo sus tonterías como siempre y nosotros iremos a lo nuestro. Picaremos piedras hasta colándose en una cueva llena de Pokémon prehistóricos. Tendremos que pegarnos con un aerodáctil, Jiggly aparece para dormirlo y tras esto pillaremos ese huevo de ahí. Llegaremos ahora a esta mansión donde resulta que vivía antes James, el del Team Rocket. Los padres de James intentan obligarlo a casarse con esa mujer, Jessy Bell, pero él obviamente no quiere. El growly de James aparece para espantarla y tras esto nos pasaremos por aquí hasta conseguir que el huevo se abra y que de él salga un Togepi. Misty aparecerá para decir que es un Pokémon muy lindo y que lo quiere y tendremos que pegarnos con ella de nuevo. Al final se lo lleva, ganemos o no, así que nada, momento triste. Ahora iremos a una de las escenas más queridas del anime. Aquí arriba nos encontramos con un ritual de Venusur y su línea evolutiva. Los Bulbasur se reúnen aquí para evolucionar en Ibisur, pero justo el nuestro no quiere evolucionar. Venusur se enfada con nosotros, pero tras comprender que Bulbasur tiene derecho a no querer evolucionar, nos deja en paz. Veremos como Jessy captura a un Lickitung, participaremos por Misty en el gran festival princesa para conseguir unas muñecas. Y aquí estoy viendo la cantidad de relleno que había entre medalla y medalla. En una guardería nos encontramos con un niño, quien dice que un Meowth le salvó y no sé qué más. Atraparemos a un ladrón, encontrándonos con la brigada Growly de la policía Pokémon y justo aquí nos encontraremos con el Meowth este, que nos salva de una roca. Llevamos al Meowth junto al niño de antes y un poco más adelante nos encontramos con Todd, un chaval que hace fotos. Algo más adelante nos encontramos con una guardería Pokémon, donde dejamos a Squirtle para que nos lo cuiden. Al volver a entrar vemos que aquí falla algo. Bajamos estas escaleras y nos encontramos con el Team Rocket de nuevo, pero también con otros dos pavos nuevos. Cassidy y Potch. ¿Bruch? ¿Brown? El otro pavo. Los derrotamos y tras pillar un ferry por fin nos vamos a Isla Canela. Esta isla ahora es turística, por lo que el tema del gimnasio está un poco abandonado. Hablaremos con un random que dice ser el jefe de un hotel, nos iremos a las termas y aquí encontraremos la entrada secreta al gimnasio, donde este mismo señor nos dice que en realidad es Blaine, el líder de este sitio. Tras derrotarlo y conseguir la medalla, un guard hortel nos chocará y lo seguiremos hasta este sitio. Resulta que todos están durmiendo. Usamos la pokeflauta, lo despertamos y al parecer Jigglypuff se había quedado atascado en uno de los cañones de Blastoise. Volveremos a Ciudad Celeste, aquí le diremos a Misty que sus hermanas la necesitan y tras esto iremos al gimnasio. Resulta que Misty es la protagonista de un evento, por eso la necesitaban. El Team Rocket aparece otra vez para liarla, aunque la mandamos a pastar como siempre. Y pues nada, nos toca irnos de aquí. En el monte Moon nos encontraremos con esto, el científico de antes dice que los Clefairy han montado tremenda nave con la que se irán a la luna. Veremos como se montan y tras el mensaje de que la nave ha estallado, cosa que preocupa un poco, pillaremos un pico y saldremos de este sitio. Y tras una buena caminata llegamos a Ciudad Verde. Gery se nos cuela para ir al gimnasio y tras esto nos colamos nosotros. Lo vemos ahí tirado, nos pegaremos con el Team Rocket para conseguir la última medalla y tras enterarnos de que el edificio se cae salimos corriendo y lo vemos destruido. Nos volveremos a casa, evolucionando Charmeleon por el camino. Aquí nuestra madre nos dará un teletransportador, el profe nos dirá que solo Gery y nosotros hemos conseguido todas las medallas y ahora nos tocará pasearnos un rato más. Llegaremos a un sitio donde ayudaremos a un profe random con su estudio sobre la evolución de Slowpoke. Veremos a un señor surfear tremenda ola junto a su Pikachu y avanzando un poco más nos encontramos a un Dragonite. Este dice que su señor nos invita a una isla para hacer una quedada de entrenadores Pokémon. Aceptamos y nos vamos, atravesando tremenda tormenta y yendo bajo el agua hasta llegar aquí. En este sitio conoceremos finalmente a ese señor, Mewtwo. Este Pokémon dice que los humanos somos peligrosos y que Pokémon y humanos no pueden ser amigos. Nos pegaremos con él aunque sus Pokémon están un pelín por encima de nuestras capacidades. Captura a nuestros Pokémon, incluido a Pikachu, y de rescatar a todos los Pokémon robados, estos empiezan a pelear con sus clones. De la nada aparece Mew, el Pokémon que usaron para crear a Mewtwo. Ambos Pokémon están peleando y nosotros nos ponemos en medio, recibiendo un ataque que nos convierte en piedra. Pikachu intenta despertarnos a calambrazos y los Pokémon comienzan a llorar, haciendo que volvamos a ser humanos de nuevo. Mewtwo, conmovido por esto, decide que se retira, que ha aprendido la lección, pero que nos tiene que borrar la memoria a todos para que esto no salga de aquí. Participaremos en una película para la que tenemos que subirle el swag a Pikachu, palabra que llevo sin usar como 5 años. Conoceremos el drama de Mew, la gata rompe hogares y el persian. Nos encontraremos con Bruno y el Onix gigante, e incluso nos encontraremos con un Gengar y un Alakazam gigantes que también están ahí dándose de palos. Pero todo esto es relleno, y nosotros buscamos lo bueno. Ahora sí, nos vamos a la calle Victoria, aunque Geary nos para antes para hacerse el chulo. Atravesaremos la calle Victoria, e incluso nos dejarán llevar la llama de Moltres para dar por fin comienzo a la liga Pokémon. Aquí tendremos que enfrentarnos con unos cuantos random en combates un poco meh, aunque la pava del Bellsprout al 70 se merece un aplauso, la verdad. Y tras esto conoceremos a Ritchie, un chaval casi tan motivado como nosotros que también busca hacerse un maestro Pokémon. El Ritchie este se pega con el Team Rocket, y tras enterarnos de que él será nuestro siguiente rival en la liga, hablaremos con él para ver si está motivado o no. Recibimos una llamada de Ritchie diciendo que vayamos al principio de la meseta añil, así que haya que vamos. Pero resulta que era el Team Rocket haciéndose pasar por él. Esta gente nos hace perder mucho tiempo aquí, tanto que no podríamos llegar a tiempo el combate de no ser por Pidgeotto. Nos montaremos en nuestro pollo e iremos al estadio. Y por desgracia nuestro equipo está agotado y con menos vida de la normal, así que Ritchie acaba barriendo el suelo con nosotros, haciendo que aquí perdamos la liga Pokémon. Volveremos a Pueblo Paleta para participar en una fiesta en nuestro honor, donde como no, aparece el Team Rocket para molestar. Para proteger al mundo de la... ¡Que sí! Volvemos a derrotarlos, salvamos la fiesta, y con esto damos por finalizado Pokémon Ash Grey. El juego todavía tiene más que ofrecer, como la Sila Naranja, e incluso la historia puede cambiar si derrotas a Ritchie y sigues avanzando en la liga. Pero dado que quería enseñar a la historia lo más canon posible, aunque se me olvidó pillar a Krabby y un par de cosas más, lo vamos a dejar así. Os recomiendo este Hack Room, es muy divertido y a mí al menos me ha traído buenos recuerdos de la primera temporada del anime. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!